hola sagitario esta es tu tirada semanal del 8 al 14 de julio del 2019 vamos a estar hablando de trabajo de amor y al final y acabemos con un consejo para un consejo general para todo el mundo esto es una tirada general por lo tanto no va a coincidir con todo el mundo supongo que eso ya lo sabéis pero que si habéis llegado aquí es por algo algo de lo que vayamos a decir aquí hoy algo irá con vosotros aquello de a lo mejor lo necesitáis escuchar o es lo que andabais buscando por algo habéis llegado aquí en fin coger los mensajes que creáis que son necesarios y los que no pues devolverlos con mucho amor y mucho agradecimiento al universo digo vamos allá a mira que se me olvida una vez como esto es un canal nuevo una vez a la semana no sé qué día es todavía no sé qué día va a ser y os iré diciendo haremos una tirada un vídeo en directo en el que vamos a estar haciendo lecturas que voy a estar haciendo lecturas para los que se vayan conectando y vamos a estar haciendo lecturas gratis vale dicho esto creo que ya está todo no sé no sé creo que sí en fin vamos allá sagitario en el trabajo del 8 al 14 de julio del 2019 no sé si no es así vamos a cortar perdonen los anuncios de esto vamos allá sagitario con trabajo y esta también quería salir así que sagitario sin trabajo perdonad en fin que se ha parado el vídeo sagitario con empleo yo lo que estoy viendo aquí es que sagitario con empleo dentro del empleo o él mismo va a cambiar unas ciertas costumbres, unas ciertas actitudes o va a cambiar en algo eso que hará, pues hará que que se le abra una nueva etapa dentro de su empleo pero que es un cambio super positivo ya sea porque ellos o te ascienden o sencillamente tú vas a cambiar la manera de hacer algo que eso te va a abrir una puerta nueva un ciclo nuevo que te va a sentar muy 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 bien vale y este y que te ha salido aquí la carta de la fuerza es sagitario si me equivoco y digo otro signo lo siento pero es que es sagitario estoy con sagitario lo que pasa es que ya vengo haciendo unos cuantos vídeos entonces pues mira pero es sagitario la carta dominante que digamos de la semana es la carta de la fuerza la fuerza eso lo dice todo una energía creativa una energía nueva va a tener la facilidad de esa comunicación o sea tú sabes cuando te encuentras en una situación donde tú a lo mejor quieres estallar quieres decir tantas cosas pero esta semana no, no, esta semana sagitario va a tener esa fuerza de vamos a parar voy a pensar y voy a ser muy listo inteligente antes de pronunciar ninguna palabra va a saber hacerlo la necesidad va a tener como que tiene necesidad esa de controlar lo que va a decir controlarlo pero con sabiduría con frialdad por llamarlo de alguna manera hay gente que le gusta la palabra frialdad pero bueno en fin vale aquí puede ser a lo mejor esta situación con la que se va a tener que comunicar y esas cosas a lo mejor es un jefe es un compañero o sencillamente alguien de su empleo que es un señor es un señor puede ser un señor que tiene una gran habilidad de de producción es un señor super currante de aquello que digamos que tiene mucha capacidad de currar y esas cosas a lo mejor cuando él viva este cambio se tenga que que ver con este señor o algo así pero como que que eso le va a ayudar le va a llevar a un a una realización total aquí el 10 de oros es lo máximo esa que desde por fin he podido llegar o sea a lo mejor porque aquí Sagitario ha venido sacrificando muchas cosas ha venido empleando mucho tiempo ha venido pues dedicándole mucha energía a este a este empleo y ahora dice todo aquello que he tenido que sacrificar ahora por fin le estoy viendo un resultado pues sencillamente este es Sagitario que después de este cambio él se va a convertir en eso en ese empleado ese jefe super que le va a ver que le va a empezar a ver los frutos pero unos buenos frutos no sé que de los primeros brotes no va a ver que su empleo su empresa o su firma va a salir hacia adelante pero aquello bien ton popa muy bonito felicidades enhorabuena enhorabuena y por eso y esta carta ha salido aquí que no le gusta a nadie pero como está aquí y que por eso a lo mejor he dicho que ha tenido que pasar por mucho para llegar a donde ha llegado hoy en día esta es la semana que va a estar viviendo sagitario con empleo o con empresa propia bueno ahora vamos a ver a sagitario que está desempleado sagitario que está desempleado yo veo que aquí vas a empezar la semana con mucho movimiento vas a estar moviéndote vas a dejarte guiar por tus elecciones vas a decir yo aquello que va a ir a por todas va a estar mirando aquí hablando aquí con mucha seguridad y va a pensar que ya es hora ya es tiempo ya está bien yo no estoy diciendo con esto que antes no estaba haciendo nada pero como que siente que ahora es el momento adecuado ahora es el momento eso para el sagitario desempleado que no tiene empleo ahora mismo pero aún así como que le va a costar mucho porque es que es que él está haciendo todo esto porque a lo mejor ahora mismo no le llega la economía le está costando mucho ahorrar y es que es normal si no está empleado y está haciendo con lo que ya tiene o por algunos ingresos aparte pues le está costando mucho llegar a aquello no le está costando mucho pero aún así se va a poner en marcha y la energía bueno general la dominante de esta zona que digamos es ese ese conflicto mental que te hace porque ves que estás buscando empleo que te mueves mucho y todo eso pero aún así no llega es que no llega pero adivina que esta semana te digo yo que algo va a salir algo te sale algo nuevo no es aquello de algo nuevo te sale gracias a tu energía que te vas a mover vas a hacer cosas vas a estar hablando con gente mirando que van a ver que tienes una energía súper o sea que con muchas ganas tienes la la energía que se necesita a la hora de ir a hablar a la hora de ir a llevar un currículo a algún sitio que ven que tú sí que tienes la capacidad esa vale yo te veo si moviéndote mucho esta semana y eso va a hacer que y eso va a hacer que acabes la semana con una energía súper positiva de un inicio nuevo a lo mejor es algo nuevo a lo mejor es un empleo que tú nunca habías hecho antes es algo para ti como voy a descubrirme voy a descubrir mis capacidades que es lo que me encuentro que gente conozco que cosas aprendo que cosas tengo que a qué sitios me tengo que ir a dónde me tengo que mover en qué ambiente en qué horarios o sea vas a hacer algo totalmente nuevo para ti totalmente nuevo para ti y te va a gustar te va a encantar porque esto te va a llevar vas a decir esto es lo que quiero esto es lo que yo creo que me merezco esto es lo que yo necesito muy bonito muy muy bonito me encanta ya sea para sagitario con empleo o sin empleo una semana fantástica lo que pasa es que con sagitario o sin empleo va a tener que darle la espalda a eso vale va a estar pensando tiene un conflicto mental qué hago qué hago qué hago va a decir voy a pasar de esto un momentito porque tú sabes que debe estar pensando y pensando en algo mientras estás parado como que para qué para qué entonces pues como que que va a decir yo me voy a dejar llevar tu intuición algo ahí te va a decir déjate llevar y te vas a dejar llevar y eso te va a llevar a la cima enhorabuena enhorabuena qué bonito me encanta tiradas así me encantan en general todas las tiradas del empleo me están saliendo de todos los signos más o menos bien más o menos bien menos alguno por ahí que no me acuerdo de momento porque no las he hecho todas todavía pero bueno poco a poco espero que a todos les vaya súper bien súper raquete bien ahora vamos con sagitario en pareja sagitario en pareja sagitario con pareja de 8 a 14 de julio 2019 vamos vamos allá vamos allá ¿Cómo viene Sagitario con pareja? Sagitario viene como que se sentía en la relación en la que está ahora estamos hablando de Sagitario con pareja Sagitario con pareja como que se venía sintiendo como que bien, que guay, que bonito Todo me está yendo súper bien, estaba como que a lo mejor le había dedicado muchos esfuerzos a la pareja Que por fin, que por fin estaba en este punto de la relación que a él le gustaba Se sentía realizado en la pareja, en la familia En fin, eso pues mira Es probable que por culpa de algún tipo de pacto de negocio o algo así Le ha llevado a un tipo de escasez, ¿vale? Que no lo tenía muy satisfecho No lo tenía nada satisfecho, Sagitario en pareja Normal, porque se ha perdido algo material Y todos sabemos que el dinero al fin y al cabo acaba afectando a ciertas cosas No lo es todo, pero el dinero ayuda mucho Además si tienes una familia Esto ya sea Sagitario casado, en pareja, viviendo juntos Es de aquel que preguntas, ¿tienes pareja? Y te dice, sí, pues eso es Esta lectura es para ti Vale Como que se sentía Retomamos la lectura Como que se sentía aquí como muy insatisfecho Muy como que Muy al tanto de lo que le estaba pasando O sea, como que estaba ensimismado, deprimido No se sentía nada a gusto Que quería cambiar de eso He perdido mucho Me queda muy poco ¿Qué estoy haciendo? Eso O Está el otro caso de que Dentro de la pareja perfecta De la realización Completa de esa pareja En lo sentimental Sagitario se ha tenido que enterar de algo Por mediante O sea, que alguien le abrió con un chisme Alguien le abrió con un chisme Que a él lo tuvo muy deprimido Muy ¿Qué es esto? Porque esto es el hermanito pequeño El primo del ermitaño Pero el ermitaño todavía está allí Con una sabiduría interior increíble Este está como ahí un poco chof Con energía muy pesada ¿Vale? O sea, que él veía la salida Pero él tiene la salida Pero en ese momento sagitario Sagitario, sí No la veía Como que Se sentía No perdido Sencillamente Desganado Muy pesado Muy pesado Eso a lo mejor Por esa noticia Le ha llevado a espiar a alguien A su pareja ¿Vale? Sea cual sea De los dos casos Vosotros lo aplicáis A vuestra situación Yo os voy Yo os voy Dando las lecturas Que a mí se me ocurran Que a mí me lleguen Y tal Y vosotros ya Que cada uno Se lo aplique a su situación ¿Cómo está ahora mismo En este momento Sagitario con pareja? Pues Sagitario Ha tenido que cambiar Ha tenido que cambiar Algo De su mente Ya sea por dinero O por la noticia Que le llegó Sagitario Ha tenido que Cambiar eso Cambiar una idea Cambiar Ha tenido que dejar algo Desapegarse de algo De alguna manía De alguna costumbre De algún pensamiento De alguna actitud Eso le ayudó O sea Le está ayudando a Sagitario Te está ayudando a ti A tener un equilibrio emocional En la pareja flipante Está ahí el tema No es que lo has No es que lo has matado O que te has Desecho de él Está ahí Sigue ahí Pero la La sabiduría Ay Dios mío La sabiduría Es Llegar al equilibrio A la balanza Incluyendo eso Que está ahí Porque al fin y al cabo Está ahí Tú tienes que aprender De ello ¿Vale? Pero que sigo viendo aquí Mucha competencia Competencia Más que peleas Si es el caso De que se han tratado De alguna noticia Son discusiones Y peleas Y cosas Y Ay Dios mío No puedo dormir Ay Dios mío ¿Qué es esto? Mucho cacao mental Al final Mira Yo Diría Que Sagitario En pareja Se ha tenido Que enterar De algo ¿Vale? Se ha tenido Que enterar De algo Que le ha llevado A Espiar Entre comillas O averiguar La verdad ¿Vale? O observar Vamos a decir Observar Que queda Menos Eso Eso Ha hecho Que cambien Varias cosas Para que Él no se Deja afectar Por En la parte Emocional Por todo lo que Está sucediendo A su alrededor Pero aún así Hay peleas Hay discusiones Hay cosas Que no se pueden evitar Porque si te has Entrado de algo Tú te puedes callar Eso Pero es que Sagitario Sagitario Es fuego Eso tiene que salir Sí o sí Entonces Ha salido Eso a la luz Ha habido Una discusión O está pasando Es lo que va a estar Pasando esta semana ¿Vale? A raíz de esa discusión O esa pelea O algo así Vale Otro El bajón De que no puedo dormir De que tengo muchos pensamientos De que es un estrés Es un agobio Es una ansiedad Es una ansiedad Ansiedad Acerca de ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora yo qué hago? ¿Por dónde tiro? Porque claro Tú ya venías Con la realización perfecta De una relación Con La familia feliz O la pareja feliz Con el El Calor del hogar Y de repente Pues te encuentras así En esta situación En plan Vale ¿Y ahora dónde voy? ¿Ahora qué hago? Cuidado Que esto puede ser tuyo O de tu pareja Puede ser que tu pareja Es la que se ha enterado De cosas ¿Vale? Y a ti te ha llevado A A estar Pues encerrado En ti mismo Y estas cosas Y a estar ahí En plan ¿Y ahora qué hago? Bueno Seguimos Ahora mismo Estás en la situación De cómo Qué hago Por dónde voy Dónde tiro Y tal Pero que La sensación de De ¿Cómo lo digo? La sensación de Fíjate Esta carta Ahora por sí sola O traición O algo así Esta es la energía Es muy pesada Es una Es nada más Son pensamientos Son pensamientos Si te fijas bien Mira Vamos a ver Me voy a poner cómoda Si te fijas bien Si la Si se ha enfocado bien Estas espadas Las espadas Vienen a ser pensamientos Vienen a ser Pensamientos No más Y está apuñalado Aquí tumbado En el suelo Apuñalado Por diez espadas Pero no hay sangre No hay ni una gota De sangre Porque son solo Pensamientos ¿Vale? Y si te fijas Están las emociones Aquí No están las aguas Tan turbias Como Para que se sienta Uno así Tan Ay Dios mío No me puedo ni levantar ¿Vale? Eso Para empezar Pero aquello que ve Que no tiene salida Que no tiene ¿Cómo lo hago? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Hasta cuándo? Pues está aquí Está el despertar El amanecer Está aquí Sencillamente Tienes que levantar Un poquito la cabeza Y ver que La salida está aquí Está enfrente Es que incluso La está mirando Es que la está mirando Pero por estas ideas Y esta jaula mental Que tiene No lo ve Sencillamente Tienes que abrir los ojos Verlo y levantarte Porque esto No es duradero Es una etapa Ay mi Sagitario Empareja Dios mío La carta final De Esto es lo que va a estar pasando En esta semana Al mismo tiempo Es un consejo Sencillamente Te tienes que levantar De la situación En la que estás Te tienes que despertar De esas ideas Que lo que ha pasado Ya ha pasado Ya seas tú El que Ha hecho algo O la pareja Lo ha hecho Esto está Ya estáis En el ojo Del huracán Ahora que Pues vamos a averiguar Cómo Dejarnos llegar Vamos a aprender Vamos a salir Que la vida sigue Y sigue Es verdad Cuando te pasa algo así Da igual Por culpa de quién Cuando te pasa algo así Sientes que Esto te va a afectar Para el resto De tu vida Y que no Y por mucho que avances Esto te va a seguir O sea Que vas a estar atado El resto de tu vida A eso Pero que no Que no es así Que no es así Pero en eso En ese momento Entiendo perfectamente Esa energía tan pesada Sobre tus hombros Que no te deja salir adelante Pero solo Tienes que abrir los ojos Y ver Que el mundo Es muy bonito Que hay mucha gente Que hay muchas cosas Que hacer Y más Estás en un sitio Viviendo en un sitio Donde es verano Puedes hacer muchas cosas Vete a la playa Vete a dar una vuelta Por el parque Por el bosque Yo que sé Dale de comer a las palomas Haz lo que te dé la gana Vete a nadar Yo que sé Vete a caminar A correr Vete a un chiringuito A conocer a gente No sé Están las cosas El tiempo ayuda Ahora mismo Para la gente Que está así Se siente así Un poco chofo Deprimido o algo El tiempo ayuda No hace falta Es que no No quiero gastar O no puedo gastar Pues no gastes Ir a la playa Es gratis Ir a caminar Al parque Es gratis Ir a conocer a gente Yo que sé En cualquier sitio Es gratis Conocer a gente Es gratis O sea que Ánimo Sagitario Ánimo Ánimo Que de todo Absolutamente Todo se sale De todo Vamos ahí ahora Sagitario Soltero Sagitario Soltero Del 8 14 de julio 2019 El 8 14 de julio 2019 Que susto Por favor Una moto Que ha pasado Yo estaba aquí Meditando Tan tranquilita Y digo Oh Que miedo En fin Que susto En fin Ya está Vamos allá Ya pasó Ya pasó Vamos allá Mira que barajeado Mira que barajeado Vamos a bajarlo así Un poquito Se ve bien Vamos allá Vale Esta también Quería salir Vale Vale Sagitario Soltero Como viene Sagitario Porque es que A veces Para Para hacer una lectura Hace falta Entender un poquito El porqué Porque si no Yo voy a estar Hablando aquí De muchas situaciones Que no tienen fin Vamos a saber A saber Vamos a ver Como viene Sagitario Soltero Al menos es lo que Ha pasado No sé Estos últimos días Esta última semana O es lo que está pasando Ahora mismo Pero Lo vamos a leer Como el pasado Vale Sagitario Soltero Como que ha estado Que tenía Un conflicto Mental Sobre algo Tenía como Un sin vivir Algo que no le dejaba Tranquilo Que estaba pensando Y pensando Que tenía Eso le afectaba Las emociones Porque claro Cuando alguien no está Tranquilo Te acaba afectando Las emociones Y eso La gente Te lo nota La gente De tu casa De tu alrededor Tus amigos Todo Te lo notan Acerca de que Una de dos Una de dos O alguien aquí Puso los cuernos Es que yo esto Lo veo más probable De que por ejemplo Alguien pensó A lo mejor Sagitario Soltero Pensaba que estaba Con su media naranja Con su alma gemela Con su llama gemela Con su alma fin A él Entonces pues mira Se descubrió Unos cuernos Unos cuernos Y aquí normalmente Suelen ser unos cuernos Físicos No sé que Estoy chateando Con alguien No Suelen ser Unos cuernos Bien puestos ¿Vale? Eso es lo primero La segunda O sea Esto puede ser Perfectamente Que lo haya hecho Sagitario Es el que ha puesto Los cuernos Pero yo no lo sé Yo os doy la lectura Y vosotros ya Porque muchas veces Yo te leo Pero te leo Las energías Pues O lo que has hecho tú O lo que te han hecho a ti O sea Cómo viene tu situación Ya sea El protagonista Por llamarlo De alguna manera Tú O lo que te ha pasado Al fin y al cabo Es tu lectura Vale Pero aquí también Veo que Ha habido Una mujer Puede ser Una madre Una hermana mayor Una suegra Vete a saber Es una señora No es Puede ser Una chica De mediana edad O una señora ¿Vale? Alguien Que sabe mucho Con mucha experiencia Alguien que ha vivido mucho Eso Eso no significa Que tenga que tener 60, 70 años Hay gente que tiene 25 Y sabe mucho Eso de Lo que es la sabiduría Hay gente que ha tenido Que empezar a A vivir Siendo muy jovencitos En fin Esta mujer Te ayudó O es del signo O es del elemento tierra O es Una mujer libra ¿Vale? Como que te ayudó Te ayudó A llevar La situación A mantener Una calma O a lo mejor Es lo que está sucediendo Ahora O lo que va a estar sucediendo En esta semana Como que te ayudó A tener ese equilibrio ¿Vale? Te ayudó A cambiar De situación O sencillamente Gracias a sus consejos Gracias a lo que ella Te ha estado diciendo Aconsejando Enseñando Explicando Y hablando Pues como que Tú decidiste Tomar una decisión Un cambio Quieres hacer un cambio En tu vida Pum, pam, pim Y ya está Y vamos a cambiar Esta situación O sea que Vienes sanando Vienes sanando Esta situación Gracias a la ayuda De alguien Puede ser Una madre Es lo que he dicho antes Una Una mejor amiga Una hermana mayor ¿Vale? Eso ya Cada uno Con su carson ¿Vale? Y qué es lo que se espera Esta semana A cara de futuro O sea Esta semana Esto ya lo Ya lo venís arrastrando Porque aparte Aquí en el corte Os ha salido El 6 de copas Que normalmente Son cosas Del pasado Y cosas El abandono O son O es una relación De antes Porque aquí Como hemos leído Cosas del pasado O sea Alguien del pasado O os han abandonado Es el miedo Al abandono Por eso Que teníais aquí Ese conflicto mental Porque a lo mejor Ya lo veníais Sospechando Y sencillamente Es el miedo Que teníais Porque a lo mejor Ya os ha pasado Antes Entonces Como que ya Aquello Que tanto temíais A mí A vosotros ¿Vale? Vale Sagitario Esta semana Pues está como Deprimidillo Bueno Deprimido Como que Pensativo Está No está satisfecho No está conforme Con lo que ha llegado O sea Aquí sí Que ha sanado Ha hecho un cambio Un viaje O algo así Puede ser Que haga un viaje Y que en ese viaje Pues como que Cuando yo no estoy Tan bien Aquello que Se te nota Cuando no estás bien La gente lo nota Por mucho Que lo quieras Camuflar Aquello de que Ves las fotos Y la gente Te dice Yo por fuera Soy Tengo una sonrisa Y tal Pero por dentro Se te nota O al menos La gente Que es realmente feliz Se le nota Una energía Una luz Una chispa Algo súper diferente Súper Wow Contagioso Porque la gente Que no es realmente feliz No te consigue Contagiar nada Porque está en conflicto Consigo misma Entonces pues No te acaba Contagiando nada La gente que es feliz De verdad Te contagia cosas Y sientes Y sientes que quieres Estar con esa gente O que sea Pues una clienta tuya Pues yo que sé Alguien con quien ves Con quien tú Pues te encuentras Cada mañana Cogiendo el bus O yo que sé Bueno Tú ahí no estabas Muy bien No estabas Muy allá Porque estabas Preocupado Acerca Preocupado Preocupada Acerca de tu equilibrio Acerca de Tener esta situación Bajo control Ya por fin Por fin Y en ese viaje Vas a conocer A mucha gente Vas a conocer A muchísima gente Vas a hacer nuevos amigos Vas a hablar Con mucha gente Que te lo vas a pasar bien Que te vas a divertir Vas a estar hablando Con gente A lo mejor Este viaje Que vas a hacer Es para Con el motivo De curarte A lo mejor Lo vas a hacer A un sitio Donde hay naturaleza Campo Para poder conectar Con lo natural Para poder estar en paz Y ahí Yo veo que Ahí vas a tomar La decisión De pum Ya está Se acabó Esto Yo Voy a salir Adelante Y te sigue saliendo La mujer Libra Libra Es que Al menos Del elemento aire Vale O sea Esta semana Vas a estar sanando Eso que te ha pasado Madre mía Pero Me ha salido Prácticamente Muy similar Pero bueno Que os voy a decir Hay que agradecer La ayuda Que vais a tener Porque Porque Hay gente Que pasa por cosas Y está sola Aquella que está sola Gente que no tiene Esa fortaleza Que no puede Pero a veces Alguien Sencillamente Con una palabra Con una sonrisa Con un gesto Con un whatsapp De buenos días Como estás hoy Ya te hace mucho Ya te saca De esa nube Que tienes Ahí encima De tu cabeza Que no te deja vivir Vale Vamos allá Ahora vamos con el consejo No sé Esta lectura Como que me ha dejado Pensando No sé Es que me ha dejado Pensando Pero En lo En esto último Que he dicho No No sé Un poco La verdad No sé En fin Ánimo y pa'lante Sagitario Que vas a estar muy bien Esta semana Después de todo Vas a recibir ayuda Vas a recibir ayuda Vas a ver Cómo equilibrarlo Y si te vas de viaje Muy bien hecho Porque yo siempre he pensado Después de una ruptura Una decepción Hay que cambiar de aires A ti te dejan hoy O tú dejas a alguien hoy Mañana te haces la maneta Y te vas Aunque sea Al barrio de al lado Da igual Te vas Cambias de aires Y eso siempre va Muy bien Al menos a mí Siempre me funciona Siempre me ha funcionado En fin Pero que al final Si vas a recibir ayuda Vas a estar hablando Con gente Me alegro mucho Que a pesar de todo esto Sepas Cómo salir de De ello Y avanzar Uy Bueno Ahora vamos con el consejo General Para Por favor Denle a like Y suscribiros Si estoy Concedido Con vosotros Y comentadme Si os gustan las lecturas Si queréis Hacer alguna sección más Si veis Que las lecturas Son muy largas O son muy cortas O yo que sé O queréis hacer sección O queréis hacer sección Amor aparte Para hacerlo Una cosa más Larga O queréis Que iba a decir yo Si Dividirlo Hombre Mujer No sé Como queráis Si queréis Si queréis hacer Las lecturas De los ex Que yo sé Que hay mucha gente Que le gusta Saber de su ex No sé Lo que os guste Me lo decís Y yo estoy abierta A cualquier tipo De sugerencia O Opinión Vamos allá Mensaje general Para Sagitario Del 8 al 14 De julio Del 2019 Del 8 al 14 De julio Del 2019 Sagitario Consejo general Gracias Mira que bonito Si es que Coincide Mira Las ruedas de la fortuna Hay gente que la ve Y dice Oh Dinerito Ay No sé qué Pero para mí Esta carta Más que Dinerito Y que No sé qué Para mí Habla de lo que es Ciclos Hay que cerrar Ciclos Ya habéis visto La lectura De trabajo De amor Vais a estar Haciendo cambios Esta rueda de la fortuna Es cambio Es cerrar un ciclo Dejar atrás un ciclo Y abrir otro nuevo Que hay que cerrar Ciclos Y si lo vais a cerrar Pues hacerlo bien Hacerlo bien Hacerlo perfecto En el sentido De que Cerrarlo Para poder así avanzar Y que la rueda Gire hacia lo positivo Ahí sí Ahí sí Que la suerte Os va a acompañar Porque una vez Que hacéis las cosas bien Cerráis el ciclo Está cerrado Y os sentáis preparados Para avanzar Ahí sí Va a girar La rueda De la fortuna Y va a ser La rueda De la fortuna Si dejáis una situación Ya sea en el empleo En el amor Amistad Hacedlo De una manera sana O sea Iros de esa situación Sin tanto odio Tanto rencor Que en Youtube Hay un mogollón De meditaciones Para sanar Para cerrar ciclos Emocionales O para Gente que ya no está Con En este plano Que ha habido muchísimo Yo las he hecho Unas cuantas veces Y son La hostia de bien Cerrarlo bien Para poderos Para poder empezar Un ciclo nuevo Bien Porque muchas veces Acabamos una relación En plan Pero el ciclo No lo cerramos Lo que hemos acabado Es la relación Hemos dejado a esa persona Pero nos vamos Con todo Toda la Encima Y si hacemos Pagar Al siguiente Chico La siguiente chica Que conocemos En que Pues que si alguien Nos ha puesto los cuernos Aquí Como hemos visto antes En el caso de En la tirada De la pareja Si alguien Nos ha puesto los cuernos O si alguien Pues nos ha hecho daño Si yo que sé Alguien Pues será Yo que sé De cualquier manera Se me va a quedar El miedo De que el siguiente También va a ser Lo mismo Pues es lo que Te va a pasar Hay que cerrar El ciclo Hay que pensar Que eso Que hemos vivido Si es con una persona Pues es su situación No la tuya Eso es su problema No el tuyo Tú estás de paso Tú has pasado por ahí Es como estar en el mercadillo Y ves Tú sabes Como los hippies Esos que venden cosas He pasado por aquí Lo he visto Vale Ya sé cómo es esto Sé cómo lo otro Ya sé lo que vale eso Lo que vale lo otro Así que si me gusta No me gusta Pues adiós Aquí te quedas Y te vas A la siguiente parada ¿Vale? O te vas Y ya volverás En otro rato Cuando tú te sientas Ya más descansadita Y más preparadita O preparadito No es para hombre Ni mujer La lectura Pero que se me va Yo digo Hablo más Porque Todas las tiradas Que he hecho hasta ahora La mayoría Son mujeres Porque como las mujeres Que tenemos la intuición Un tanto más Desarrollada Que los hombres Entonces pues somos Las más Las que más buscamos Este tipo de energía Este tipo de De cosas ¿Vale? Entonces este es el consejo Cerrad Y en los círculos Los ciclos Los círculos Los ciclos Las etapas de De vuestras vidas Para poder avanzar De una manera Exitosa Y sana Hacia la siguiente Etapa ¿Vale? Y que la rueda De la fortuna Eso acompañe Esa ha sido Vuestra lectura Sagitario Muchísimas gracias Por Visitar Este canal Y estar atentos A las lecturas Semanales Que no sé No sé la verdad Cuando va a ser Pero que va a ser Súper guay Porque vamos a hacer Lecturas De manera gratis Así Vamos a tirar la casa Por la ventana Todo gratis Para la gente Que se conecte ¿Vale? Pues muchísimas gracias Y hasta la semana que viene Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!